Perí, cinco limones, ocho ajos, pimienta cantidad necesaria, comino cantidad necesaria, 500 gramos de arroz, 500 ml de agua, 500 ml de leche, 50 gramos de mantequilla, 200 gramos de queso, dos tomates y una cebolla. ¡Mais nada! ¿Qué podemos usar para ablandar la carne del que perica? Buena opción. Bueno, esa te voy a mostrar ahorita unos tips que te pueden funcionar. Aparte del tema de la cocción, el tiempo de cocción y la temperatura, porque vos podés jugar con dos cosas, ya sea con algo natural, por ejemplo, alguna enzima, papaya, salmuera, limón, vinagre. Podrías utilizarlo en caso de que no querrás, por ejemplo, porque no te gusta el sabor de la papaya, cómo queda o cualquier otro tema, podés regular para que te quede más tierno el tema de la temperatura y tiempo de cocción que tenés en tu horno. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a explicar ahora. Para empezar, que perí. Ahí está. El que perí es una carne que tiene, fíjate, mucha, pero mucha grasa. Aparte que es bien. Hablando de la pizarra de hoy, ¿no? La grasa fiel, el que perí es... Ese es, full grasita. Mirá esta grasa, una capa importante de grasa, si vos ves por acá. Pero también la carne, tenemos una parte que es gruesita y otra parte que es delgada. ¿Dónde está el que perí en la vaca? Date la vuelta. ¿Vos sos la vaca? Ya. Mira, o sea, yo quería mostrarle, pero bueno. ¿Qué perí? Por este mes, pero de un mes no me vas a decir eso. Aquí se ve tu que perí. ¿Dónde? Por lo menos que perí está cerca, no puedo tocar mucho, pero por esta zona acá, digamos, llegado. Este es el rollito que quiero perder. Este. ¿Qué perí? Este desgraciado es el que perí. ¿Qué perí? Mirá vos. Es fiel, es fiel. No se despega con nada. Bueno, la idea de esto básicamente es, por ejemplo, ves estas telitas, estas membranas que tiene. Vos podés retirarlo. ¿Esto para qué? Para que al final de la cocción no te quede medio babosito, así, porque a veces queda como una flemita encima, que no es tan agradable. ¿Ok? Nos gustan los babosos tampoco. ¿No te gustan los babosos? No, para nada. Pero varios has tenido. Por eso ya no me gusta, porque vos que sabes lo que he tenido o no, a ver cuál ha sido la babosa. Ah, mentira, ya no voy a decir nada. Mentira, esto es charla privada. Una charla privada. Uno habré tenido, dos, sí. Por eso ya no quiero, pues. Ya está bien. Ya sé lo que es tener. Dejémosla ahí nos va, amiga. Mirá, acá tenemos un excedente de grasa que es importante sacarlo porque no nos aporta nada. Ya. Ya, entonces donde tengas carnecita, lo acomoda. Ahora, una vez tenés el keperi así, la idea es hacerle más o menos un cuadrille, se llama, que es con la punta del cuchillo, ir bajando esto para qué, para qué. Como al lápiz. Como al lápiz, correcto, exactamente. Esto es más que todo para que entren los ingredientes y cuando. Que penetre, ¿no? Exactamente, cuando cocine vaya aflojando. Así ya te lo venden a veces. Exactamente. No le puedo decir, ¿no? Al carnicero que me va. Exactamente que te va. Ahora. Me lo cuadrille. 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 Cuadrille o hacerle nada. Cuadrillame, mi keperi. Ahora, ya tenemos esto por acá, ahora viene la parte, digamos, importante. Papel estañado, papel aluminio, como quieran llamar, estiramos aquí en la mesada y les voy a mostrar. Esto es una parte muy importante porque no van a dejar salir la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad nos ayuda a uno que no se seque y otro para que cocine mejor. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer primero, mira, yo tengo rodajas de limón sin la cáscara. Ay, con razón de sentir rico. Sin la cáscara, se lo sacamos y lo vas a poner. ¿Qué, amigo? ¿Qué diferencia le haría? La cáscara tiene un toque amargo. Ay. Entonces, si vos lo... ¿Cómo sabe este hombre? Aprendí la experiencia. Es profesional. La experiencia. Ahí, mira, colocamos unos ajos, buena cantidad de ajo. No te preocupes que esto después le va a aportar mucho sabor y no se va a sentir tan fuerte. Ponemos nuestra carne. Mira, es buena. Y aquí vamos a empezar a condimentar. Yo tengo... Primero vamos a agregar limón. Esto es importante. El limón, ¿qué te hace? Aparte que te marina, te da un buen sabor. Te corta un poco la grasa. Como este corte es un corte que tiene mucha grasa, entonces el limón te va a ayudar un poco a balancear estos sabores. Échame aquí en mi keperi. Échame tu keperi. Ahí. Vamos a agregar sal. Sal. A ver, tengan en cuenta algo. La grasa normalmente disuelve la sal. ¿Qué quiere decir? Mientras más grasa tenés, la sal se siente menos. Mientras más grasa tenés, se siente menos. Exactamente. O sea, que hay que echarle un poquito de más. Exactamente. ¿Por qué? Porque la grasa, cuando toca tu paladar, lo que hace es invadir y crear una capa dentro de tu lengua, digamos, de tu boca. Entonces, se siente menos los productos que tenés, entonces tenés que darle una buena cantidad de ingredientes. Otro punto. Sal, agregamos sal. Un toque de pimienta. Luis, ¿y podría ponerle, digamos, con la cascarita papaya aquí en el film encima y meterlo con eso al horno y que vaya dorando con la papaya? Podés sin ningún problema. La idea siempre es que no agregues mucho, ya un poquito para que no se sienta mucho el sabor de la papaya. ¿Por qué? Porque la papaya tiene un sabor peculiar que si vos agregas mucho no te va a quedar también. Entonces, sí podés agregarle, pero no mucho. ¿Qué le echaste? ¿Sal? Sal, pimienta, comino, pero poquito comino. Solamente es para condimentar y dar sabor. Ya. Sal, pimienta y comino. Le agregamos limón. Y ahora sí, esta parte importante. Miren. Empezamos a enrollar ahí una vuelta. Bajamos. Tratamos de hacer una cápsula casi hermética. Digámoslo así. Digo casi porque siempre queda algún pedacito suelto o algo por ahí. Pero tratemos de que. Tratemos de que esté herméticamente cerrado. ¿Esto para qué? Esto nos va a permitir cerrar muy bien y que no salga la humedad. Yo acá hice una vuelta y vamos a doblar las puntas, mira. Hacia adentro. Bien cerradito. Doblamos muy bien. ¿Esto por qué es importante? Porque si el keperi pierde humedad va a volverse duro y no se va a cocinar correctamente. Peor si tenemos cocciones largas, por ejemplo. Ah, sí, hasta tres veces. Exactamente. Mira, ya le dimos la vuelta. Vamos otra vez aquí. Y ya con este estamos del otro lado. Mira. Ahí. Ahí. ¿Y eso a cuánto en el horno? Esa es la interrogante. Esa es lo que siempre dice uno. ¿Y cuánto lo pongo? ¿Cuánto tiempo? Normalmente se hace a 180 grados unas tres horas por lo menos. Ah, va a salir para el noticiero. Va a estar listo. Exactamente. Va a estar listo. Deciré, Freddy, que ellos van a comer, van a saborear. Exactamente. Lo colocamos en una bandeja. No se preocupen la bandeja si es alta o no. Todo el jugo se va a quedar adentro. Porque no puedo ni espiar. No podés. Es puro control de temperatura y tiempo. Esta vez lo vamos a dejar dos y media, dos horas y media. De ahí lo revisás, lo abrís, lo dejas que se dore y ya está. Yo quiero aprender a hacer arroz con queso. Exactamente. O sea, este, lo que vamos a hacer ahora, el arroz con queso, o le sale a la mitad y a la otra mitad no le sale, pero para nada. Así que hoy ya les voy a enseñar un tip importante para que ustedes puedan medir la cantidad. Esto sí que quiero aprender a hacer. El delicioso arroz con queso. Este sí. O sea, hace esto porque lo puedo acompañar con cualquier cosa, con un biceo, con lo que sea. Delicioso. Primero, ¿qué vamos a hacer? A ver, pueden hacerlo lo ideal, con arroz gordito. ¿Popular? Popular, popular. Si no tienen, no pasa nada. Lo pueden hacer con el otro nada más que toma un poquito más de cocción. Ay, ay, ay. Colocamos. Mirá, mirá, mirá. Antes que me olvide. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? Quiero mostrarles así para que ustedes entiendan. El arroz, si ustedes no tienen, digamos, por peso, ¿qué tienen que hacer? Medirlo. Yo tengo acá la misma cantidad de arroz por dos de líquido. En un lado tengo agua, fíjate que es la misma cantidad de arroz que de agua, y la misma cantidad de leche. Para hacer el arroz con queso, importante, siempre primero cocinarlo con agua. Ya, por ejemplo, si tenés medio kilo, medio litro de agua, y al final de la cocción le agregás la leche. El otro medio litro de leche porque necesitas dos a uno. Misma cantidad los tres. Exactamente. ¿Qué necesitas? Por una cantidad de arroz, dos de líquido. Dos de líquido, pero hablando de uno a uno. Exactamente. No dos de este, ni dos de este. Exactamente. Siempre para hacer el arroz necesitas doble de líquido. Ok. Ok, entonces si vos tenés aquí 500 gramos, vos agregás primero los 500 ml de agua. ¿Esto qué te va a permitir? Uno, que el arroz vaya ablandando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a soltar el almidón, va a empezar a cocinarse, va a hacer una cocción previa. Fíjate que eso blanquito que le sale, no lo vamos a lavar el arroz. No, este es un... Un bichito que te quiere aprender también, sacalo nada más, porque igual se va a hervir, no va a pasar nada. Esto, la idea es que ustedes... Puede pasar. Por ejemplo, hay gente que lo lava el arroz para que quede suelto. En este caso no queremos eso. Esa parte blanca es el almidón que sí o sí necesitamos para este tipo de cocción. Ya. Ya porque queremos que se haga bien cremosito. Agregamos sal a gusto. Este es el momento donde ustedes tienen que darle el gusto. Ya. Porque el arroz empieza a hidratarse, empieza a tener mucho sabor y obviamente absorbe el sabor de... Amigo, porque te veo que mientras estás charlando, le estás echando, no será demasiado. Ahora, un toque de... Esto porque esto tiene que... Y además, que no sé qué, y cuando volvamos del corte y seguí echando la sal y yo... Ajo en polo, ajo en polo, ya, ajo en polo, importante el ajo en polo. O ajo en grano, no pasa nada. Ya. Y acá mi toque. Este es un toque para que ustedes lo tengan en casa. Más o menos unos 50 gramos de mantequilla. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a dar mucho sabor. Mucha untuosidad. O sea que queda así cremosito, sabrosito. Una vez, esto es importante, aquí está el tip. Esto empieza a hervir. Ya, va a empezar a hervir, va a doblar su tamaño, obviamente, va a crecer el doble. Una vez crezca el doble, lo dejan, esto lo dejan hervir, tapamos. Cuando crezca el doble, ya va a estar a media cocción. Termina de secarse el agua, le agregamos la leche. Vamos a mostrar, eso yo quiero ver. Vamos a agregar la leche y de ahí lo mezclamos. Así que lo dejamos, rompe hervor, tapamos y de ahí volvemos conmigo. Recién cuando rompe hervor, tapo. Ahorita no tapo. Exacto, ahorita no podés porque no te va a servir nada. Cuando rompe hervor, tapo y luego ¿qué? Y de ahí, cuando ya esté cocido, lo destapamos, agregamos leche. Cuando baje el líquido. Batimos, queso y afuera. ¿Y este caldito, este líquido, lo puedo usar para el puré? No. Grisel, esto se va a consumir, este es el agua del arroz. Ok, no me sirve este caldo ya. Vamos a estar esperando al siguiente paso, señora. Ahora nos vamos con la leche. Ahorita, rapidito, rapidito para que vean, se consumió toda el agua en los 15 minutos que estuvimos. Fíjate cómo quedó. Ya abajo no hay agua. Lo único que vamos a hacer es, ahora sí, agregar la leche para que termine de cocinar. No se nos pegue. Y aquí sí que hay que estar atento porque hay que empezar a batir durante unos 5 a 7 minutos. Mientras sigue ir bien, el fuego sigue prendido. Exactamente, sigue prendido, perdón, en mínimo. Al final, cuando ya esté todo listo, agregamos el queso y ya está. Ese es el secreto. Primero, cocinarlo con agua y después con leche. Ya quedó solamente servirlo con el arrocito con queso. Mirá eso. Ay, ahí. Y no hay nada más, ya estamos listos. Pueden comer. Adiós.